Este 2019, la localidad de Uvita, en el Cantón de Osa, será el escenario que reunirá a más de 500 voluntarios de la Cruz Roja Juventud del país. Esto porque el Campamento Nacional se realizará en esta ocasión en este lugar y se ilumina Diquís 2019. Las preinscripciones están abiertas y finalizan el 13 de enero. Para participar deben ingresar a la página en Facebook de Cruz Roja Juventud Costa Rica, donde se brinda toda la información. La zona sur es el próximo encuentro de las juventudes, se llama el Campamento Nacional de Cruz Roja Juventud, que de hecho este año 2019 va a ser en nuestra región, zona sur, va a ser la zona de Uvita, y ahí sí esperamos, bueno lo organiza lo que es la Dirección Nacional de la Juventud y se esperan 500 voluntarios de todo el país. Esta es una actividad que se realiza de forma anual y tiene el objetivo de formar jóvenes en valores y principios humanitarios, con el fin de trabajar el área social en las comunidades en temas como promoción de la salud, medio ambiente, cultura de paz, liderazgo juvenil, prevención de desastres, entre otros. Campamos todos casi una semana y bueno, es algo realmente bonito que se hace en esas fechas, tanto para darle todo como el agradecimiento a los voluntarios, como la parte dirigencial, como la parte de formar más líderes, capacitación y todo lo que es recreación, que es lo que viene a dar los campamentos nacionales. El Campamento Nacional de Juventud representa para la Cruz Roja una oportunidad para entender lo que hacen más allá de los servicios de ambulancia. Debido a que como trabajamos con los jóvenes y son voluntarios, vemos que las fechas no nos cursen en el tiempo electivo, porque bueno, la mayoría de nuestros voluntarios están comprometidos a parte de su educación, porque eso es importante. Para estar en el programa tienen que estar estudiando o a su vez laborando, para que también sea como esa milla extra que queremos dar a la comunidad. En el 2018 la actividad se llevó a cabo en Guapiles y en este 2019 le corresponde a la zona sur.